La Procuraduría General de la Nación pidió la pérdida de la investidura de la concejal Diana Jiménez que tramita el Tribunal Administrativo de Santander. Se trata de casos de contratación que firmó la corporada cuando ofició el presidente del Cabildo en el año 2020. El abogado barranqueño, Cristian Gutiérrez, recordó que este concepto no es vinculante. A pesar de no ser vinculante, el concepto del Ministerio Público, el mismo sí sacude en él. El concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación en el proceso de pérdida de investidura en contra de la concejal Diana Jiménez es, como su nombre lo indica, un solo concepto que no es vinculante. Es decir, no es ninguna sentencia ni quiere decir que la concejal ya haya sido destituida. Lo que es, es una recomendación en cuanto a la decisión que se debe tomar por el despacho que emite la Procuraduría General de la Nación como representante del Ministerio Público. ¿Qué sigue? Viene la decisión de fondo que tomará el magistrado que está estudiando el caso y allí se decidirá si la concejal Diana Jiménez pierde o no su investidura. Estos hechos se dieron por una contratación que se dio al final de su presidencia de unos asesorios jurídicos finalizando el mes de diciembre. A pesar de no ser vinculante, el concepto del Ministerio Público mismo sí sacude la escena política de Barranca Bermeja.